Saludamos al diputado federal, también por Jalisco, panista él, Absalón García Ochoa. Diputado, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, José Ángel, buenas tardes. Un saludo para ti, para todo su auditorio. Sigan entrapados, diputado. Pues mira, seguimos ahorita en sesión. No ha habido un acuerdo de la Junta de Coordinación Política para turnar pleno la propuesta de mesa directiva que deba de presidir los trabajos de la Cámara de Diputados durante el siguiente año de periodo de esta legislatura. Pero si me permite, José Ángel, hacer algún comentario respecto al por qué se da este conflicto en la mesa directiva. Hay que hacer énfasis en el resultado electoral del 2018, del primero de julio. ¿Cuál fue la decisión del ciudadano mexicano para que se integrara a la Cámara de Diputados? Hay que decir con claridad que los candidatos a diputados de Morena obtuvieron 10 millones de votos menos que su candidato a presidente de la República. Andrés Manuel López Obrador es presidente de México con el 53% de la votación. No así los diputados. La decisión del pueblo de México fue que los diputados de Morena obtuvieran solamente el 37% de la votación. Esto tiene que quedar muy claro porque fue la decisión del pueblo de México. Segundo, José Ángel, cuando inicia esta legislatura y tomamos protesta en agosto del año pasado, protestamos cumplir y hacer cumplir la Constitución y las leyes. La ley orgánica de la Cámara de Diputados en el artículo 17 es muy clara y dice que la mesa directiva será rotativa de manera decreciente, de mayor a menor en los tres partidos políticos que tengan mayor representación. Y dice también que la Junta de Coordinación Política será rotativa, pero cuando un partido logre la mayoría calificada, se quedará con la presidencia de la Junta de Coordinación Política durante los tres años de legislatura. ¿Qué sucedió? Bueno, Morena logró una mayoría testicia y Morena, en un artilugio legal, le quita diputados al PP, le quita diputados en el encuentro social que participaron en la coalición Juntos Haremos Historia. Y acuérdense, este trato que tuvieron con el gobernador de Chiapas, entonces senador electo, para que el verde le cediera diputados a Morena y después un grupo de diputados disidentes del PRD que fueron a ese grupo de Morena, y fue como lograron una mayoría ficticia, que no fue la decisión del pueblo de México. Es por eso que tienen la mayoría calificada. Esto hay que mencionarlo para dar el contexto del porqué la pretensión de Morena de pretender agandallar, tal como lo reconoció su coordinador Mario Delgado, de pretender agandallar los órganos de gobierno. Era una gandalle... Sí, pero diputado, que interrumpa... Sí, perdón que interrumpa, pero el tiempo apremia, diputado. No estamos ante un duelo de egos y hasta de caprichos, perdón la pregunta. No, José Ángel, estamos ante una situación de respetar la legalidad, de darle valor a la democracia y a la pluralidad, de darle valor a los acuerdos parlamentarios y de respetar la ley. Claro que el ánimo de Morena es aplicar sus mayorías en una actitud autoritaria de tener un control absoluto de los órganos de gobierno. Y nos lo han demostrado, y ahí está la ley Bonilla en Baja California, y está la ley Garrote, y está lo que ha estado sucediendo en Veracruz. Lo que quieren es cortar todos los órganos de gobierno para eliminar las voces de la oposición, las voces de la minoría que no quieren que se deseenale el incremento que ha habido en la incidencia delictiva, la falta de empleo, la falta de crecimiento económico, la falta de infraestructura, el abandono en que están los municipios. Eso es lo que no quiere Morena. Y por supuesto que no van a tener un presidente a modo. La ley dice que la presidencia de la mesa directiva es para la segunda fuerza política. No fue una, tampoco no fue una concepción graciosa, ni fue por un hombre de Estado que Porfirio Muñoz Ledo haya desistido de su pretensión de eternizarse al frente de la mesa directiva. Fue gracias a la defensa de la legalidad y a la resistencia que hubo de los partidos de oposición encabezados por el PAN, por Movimiento Ciudadano, por el PRD y por el PRI. Por lo pronto se aceptan ustedes, perdón diputado, por lo pronto ustedes se aceptan el que en la próxima legislatura sí pueda quedarse permanentemente en la presidencia el partido de la fracción mayoritaria. Mira, este fue un acuerdo de los coordinadores de Morena, del PT, de Encuentro Social y del Verde. Incluso en la sesión de antier, los coordinadores del PAN, del PRI, de Movimiento Ciudadano y del PRD desconocieron haber participado en esa iniciativa tal como lo habían presentado en la mesa directiva. Y ahí se evidenció que pretendían sorprender con este dictamen. Posteriormente reconocieron que efectivamente no habían participado todos los integrantes de la Junta de Coordinación Política y es un dictamen únicamente firmado por Morena, PT, Encuentro Social y Verde. Obviamente, como tienen la mayoría y no necesitan una mayoría calificada, fue aprobado este dictamen. Hubo una serie de reservas que rechazaron. El día de ayer fue aprobado y no es que tampoco sea una concepción graciosa el que no entre en esta legislatura. Simple y sencillamente no puede haber retroactividad de la ley. No podía aplicar para esta legislatura porque esta legislatura inició en agosto del año pasado cuando tomamos protesta y se eligió a la mesa directiva para el primer año de sesiones. Es un desconocimiento y una actitud autoritaria y absolutista la que pretende llevar a cabo Morena. Bien, diputado, por cuestiones de tiempo nos tenemos que despedir. Le agradecemos y por supuesto que habremos de estar en contacto. Claro que sí, José Ángel, la orden. Muy amable. Es el diputado federal por Jalisco, el diputado de Acción Nacional, Absalón García.